...mexicano. Ustedes me dicen si creen que hace daño estos puntos. ¿Le está haciendo daño los 10 extranjeros al fútbol mexicano, por ende a la selección mexicana? Sí. Sí, claro, totalmente. Bastante. ¿Le está haciendo daño la multipropiedad? Yo no creo, ¿eh? Yo no creo que la multipropiedad... Yo creo que de los daños es el menor. ¿Por qué? Hace un daño. ¿Pero cuál daño? Por la legalidad y por... Las últimas finales son... A ver, al final es un tema ilegal. No hay que olvidar... No, 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 no. Mientras se permita, mientras se permita no es ilegal. Me están permitiendo la ilegalidad, digamos, en estos momentos. No, hay que ser muy claros. Si te lo permite, la regla no es ilegal. Sí, bueno, igual ilegal no es la palabra, pero no es lo correcto. O ándale, te lo acepto. No es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque si no, no se buscaría cambiar para el 2026. Pero creo que de los males, porque es un mal, es el menor. Los dos se clasificando. Eso también. Sí. ¿Es un gran problema? Muchísimo. ¿Su problema? Era por pandemia. ¿Por qué se quedó ese formato? Dijeron que lo iban a quitar. Pues lo habías dicho que era para que los clubes se pudieran recuperar económicamente. Era la primera situación de por qué calificaban 12. ¿Esto es consecuencia también del no descenso en la Liga MX? Yo ahí sí tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas ahí. ¿Por qué? Este, porque yo incluso... Es muy competitivo también el fútbol mexicano sin el descenso. Yo incluso creo que le sobran equipos a la Liga. No que le faltan. Que le sobran equipos a la Liga. Yo fácilmente creo que el fútbol mexicano podría prescindir de dos equipos que hasta en sus cuentas... ¿Cómo cuáles? El Querétaro. A ver, es que mira, el tema es... Lo que yo he manejado con este tema es el ascenso y descenso. ¿Qué proyectos vienen que, puedes decir, son fuertes financieramente? Que aquí es donde venimos con la comparación. En la MLS tampoco hay ascenso y descenso. Los alacranes de Durango. Ah, no. Ah, no, hay que hablar en serio. En la MLS no hay ascenso y descenso y ahí nadie dice nada. No es que más es decir que dorados, pero es de multipropiedad también. Porque allá hay 10 franquicias que están esperando un lugar. Sí. Allá hay la expansión. Porque financieramente son sólidos. Aquí no, ese es el problema. ¿Por qué hay multipropiedad? Porque no hay 10 empresarios, 10 empresas que quieran apostar en invertir. Entonces no es negocio. Sí. Ya no entiendo. Está reducido el negocio. Ok, pero estamos hablando del descenso. Sí, por eso te digo. Pero del descenso, o sea, ya cualquier equipo paga una multa y listo. Pero, a ver, imagínate que desciende Santos. ¿Ya empezó Alemania? Sí, ya. Muy bien. Que desciende Santos. Pues ya pierdes ahí mucho. Que es de los pocos proyectos que te pueden generar hoy hasta futbolistas. Yo lo que entendía, así me explicaron, la desaparición del descenso era para darle certidumbre a los inversionistas del fútbol en primera división de que no iban a perder su dinero. Sí, fue uno de los motivos. ¿Y qué ha pasado? Tampoco he visto más inversionistas, tampoco he visto más que le quieran apostar. No ha servido, ¿eh? O sea, porque la idea número uno era decir, es que no le quiero apostar, no le quiero invertir, porque luego desaparece mi equipo y pierdo mi dinero. Pero, ojo, si quieren mejorar el fútbol mexicano para el mundial de local del 2026, ¿por qué? Porque la mejor actuación de México en un mundial ha sido el local en el 86. Si quieren, o su meta es tener un gran mundial, me parece que estas no son las medidas correctas, porque estas son para muy a largo plazo, yo creo que es para el mundial del 2030 o incluso para el del 2034 para que se pudieran medianamente cambiar las estructuras de fondo y forma. Pero si quieren un buen resultado para el 2026, me parece que necesitan tomar decisiones más directas, más directas con lo que se tiene, porque va a estar muy complicado cambiar todo esto que dicen en cuatro años. No tienen la urgencia. Bueno, tres años y medio. Vas a ser local, vas a estar clasificado. Sí, sí, pero imagínate, quedarte en octavos de final o en dieciséisavos de final siendo local. Sería un fracaso tremendo. O sea, yo creo que si nos vamos a querer un gran mundial, 2026, tiene que ser la competición y el roce de las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque no tienes eliminatorias. No tienes sus 20 años en los Juegos Olímpicos. ¿Qué va a pasar en estos cuatro años? Ayer lo decía mi mocho acabando el partido. Que nos lleven a la Copa Africana, que nos lleven a la Copa Asia, que nos lleven a la Copa América, la Copa Libertadores, que haya un roce con jugadores que son mejores que tú. Sí, totalmente. Es parte de las consecuencias de ya no competir con Conmebol. Sí, ahí está el reflejo. Están compitiendo en Concagá. Se tenía que reflejar en algún momento. Ahí está. Se reflejó hoy. Pero vamos a la Leeds Cup a todo darlo. Ay, no, Rai. Me gusta la Leeds Cup para seguir fracasando. Ya volvemos.